Pero sé que tú también te hagas amar, que te jugues en mis tranzos, a lo más nos ven y quita como santo en el altar. Te adoro, jamás querido, con todo mi corazón. Te adoro, jamás querido, con todo mi corazón. Te adoro, jamás querido, con todo mi corazón. Te adoro, jamás querido, jamás querido, pero sé que tú también te has de adorar, Vení tú, es el desplazón, adorándote mi vida, gozando y me alcanzo. Te adoro, amor querido, me pondo mi corazón. Amén.